La noche está en silencio y muy triste estoy Nada más vengo a decirte mañana me voy Perdóname que venga tu sueño a interrumpir Quiero despedirte pues tengo que partir Y quiero que tus ojos me miren esta vez Y que tus labios rojos me besen y después me marcharé muy lejos Al amanecer llevando tu recuerdo y sin saber que hacer Te dejo pues un beso en tu corazón Y si no regreso guárdalo mi amor que volveré Cuando no estás conmigo no sé qué ser feliz Porque sin tu presencia yo me siento morir Por eso yo te digo espérame mi amor Espérame, espérame, yo regresaré Espérame, espérame, espérame mi amor Espérame, espérame, tengo que volver Espérame, espérame, espérame mi amor Espérame, espérame, yo regresaré Espérame, espérame, espérame mi amor Espérame, espérame